Buenas noches a la reina, buenas noches a la reina. Unas breves palabras en nombre de la Peña Tropezón, con la que tengo el honor de representar aquí esta noche, para desear a todos felices fiestas. La Peña Tropezón celebra este año su 50 aniversario. Desde su creación en 1967, vuestra Peña ha venido siendo, a lo largo de estas cinco décadas, el espacio temporal de dos generaciones, un marco de convivencia y amistad entre todos sus miembros, pero también un instrumento para contribuir con su participación al éxito de las fiestas en Indina. Hace ya diez años, en este mismo lugar, y con motivo de la celebración del 40 aniversario de nuestra Peña, se dirigía también entonces a todos vosotros, instándoos a participar con alegría en la celebración de las fiestas, contribuyendo con el orgullo que le presenta el portar la camisa de cada una de nuestras Peñas, al igual que nosotros, con nuestra camisa verde, al éxito de las fiestas. Hoy, diez años después, no me queda sino reiterar el mismo deseo con la esperanza de que también vosotros, al llegar a la celebración del 50 aniversario de vuestras respectivas Peñas, sintáis el orgullo, como lo sentimos nosotros, de haber contribuido al feliz desarrollo de las fiestas de nuestra querida ciudad de Sibuenzo. Por mi tarde, por mi parte, permitirme también un recuerdo muy especial para todos aquellos miembros de nuestra reina que ya no están hoy con nosotros, pero a los que mantenemos vivos en el recuerdo. Y para terminar, no me queda sino que gritéis conmigo ¡Viva la Virgen de la Mayor! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Las Peñas! ¡Viva! ¡Viva Sibuenza! ¡Viva! ¡Que comience la fiesta! ¡Viva! 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 ¿Cómo hemos empezado? Pues mejor vamos a acabar. Que disfrutéis todos los puntos de las fiestas Y sobre todo, ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Mayor! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva! ¡Viva el peñón! ¡Viva! ¡Viva las chorangas! ¡Y viva Sigüenza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Mayor! ¡Viva la Virgen de la Mayor!